Hola, bienvenidos a Caliente Casino. Hoy tenemos un gran acierto de la familia EGT. En Bampard Night vas a derrotar muertos vivientes para ganar un premio fabuloso. Se trata de un juego simple de 5 rodillos con 5 líneas de pago. Encontrarás símbolos apilados, escatros macabros y waltz demoníacos. Además, este juego tiene algunos acumulados. Si llenas la pantalla con símbolos coincidentes para ganar un multiplicador de ganancias que vale 3, 4 o 5, también puedes activar el bonus jackpot al azar para ganar uno de los 4 premios. Vamos a ver más. En Bampard Night solo hay 5 líneas de pago fijas y puedes apostar 5, 10, 25, 50 o 100 monedas por tirada. El valor mínimo es de solo 0.01. Te encantará si te encantan los juegos volátiles. La distribución de los pagos es bastante amplia y varía desde la apuesta de línea por 20 hasta por 3.000. Tanto la K como la A pagan una apuesta de 10 a 40. Los símbolos de pago mediano están representados por la estaca de madera y la copa de sangre. También ganarás un premio al obtener solo 2 de un tipo en una línea de pago activa. Además de los multiplicadores de símbolos apilados, hay símbolos como DIN que debes tener en cuenta en el juego. La mejor parte del bono Mystery Jackpot Cars es que las apuestas que califican varían entre 1 y 1.000 monedas. Puedes activar el bono progresivo independientemente del tamaño de tu apuesta. Esta es una gran opción para tu siguiente visita a Caliente Casillo. No olvides dejarnos tus comentarios, suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y visitarnos en redes sociales porque tenemos muchos más juegos para ti. ¡Hasta la próxima!